Por pura y zapateadito que grabamos en los discos anteriores, déjalo, ¡pedirse! ¡Búzalo, búzalo, báñalo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Es para vos! ¡Es para vos! Y esto es para ustedes, la fuerza prosura, ¡bráñalo, báñalo! ¡Báñalo, báñalo! ¡Búzalo, báñalo, báñalo! ¡Búzalo, báñalo, báñalo! Y el señor de la chamarra negra la baila Con su cerveza en la mano Bailando y gozando, gozando bailando En esa noche de fiesta con ustedes Nos vamos con la siguiente rola Porque la baila es bonito, dice Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Bailando Zapatelha, primo, zapatelha Y esto es para ustedes La pura sabrosura Tratado y gente bonita de la piscina Los que estamos de fiesta Para que la baila es bonito, dice Acha, acha, acha Vamos a... ¡Oye! 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 ¡Oye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video